Hola, soy Carolina Schmidt, Ministra del Medio Ambiente de Chile. Quiero destacar de manera muy especial que, tal como lo han señalado explícitamente las Naciones Unidas, la variable de género debe ser considerada para avanzar efectivamente hacia el desarrollo sostenible de nuestros países. Hoy estamos en la COP24 para analizar cómo avanzar concretamente en el Objetivo 13 del Desarrollo Sostenible, la acción por el cambio climático. Es imprescindible incorporar la perspectiva de género para poder enfrentar con efectividad tanto las medidas de adaptación como las de mitigación al cambio climático, ya que sus efectos impactan de una mucho mayor proporción a los más vulnerables, las mujeres y los niños. Esto dada la mayor exposición de las mujeres a peligros derivados del cambio climático como son las inundaciones, las sequías, los aluviones y la degradación del suelo. También porque las mujeres tienen menos acceso a créditos que les permitan reconstruir sus hogares después de un desastre natural. Es por esto que Chile quiere destacar en particular que en la Convención Barco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático haya plena conciencia de esta necesidad y que bajo su alero podamos implementar juntos planes de acción en las temáticas de género en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.